Este bloque hablando de los estrenos de la semana, pero para eso nos comunicamos directamente con Alexis, que se encuentra en la redacción multiplataforma de Artear. ¿Cómo estás Alexis? Hola Gaby, ¿cómo te va? Bueno, vamos a hablar de los estrenos de la semana. En esta oportunidad tenemos dos importantes. Uno es argentino, vamos a arrancar con ese, Perdida, la película de Alejandro Montiel que tiene como base la novela de Florencia Echeves. En este caso nos encontramos con Luisana Lopilato encarnando a una joven que en su adolescencia fue testigo de la pérdida, de la desaparición de una amiga en un viaje de estudios, algo que la marcó y que hizo que en el futuro ya de adulta se transformara en policía. Y por supuesto trabajando en el departamento de trata de personas se mantiene obsesionada por esta pérdida que nunca fue resuelta, no se sabe si murió, si fue raptada o qué. Un poco la intriga de la película va hacia descubrir qué es lo que ocurrió con esta muchacha llamada Cornelia y por supuesto toda la intriga tiene que ver con la búsqueda y distintas pistas que se van sembrando alrededor de la película. No es común ver un thriller de este estilo dentro del cine argentino, eso es algo para celebrar obviamente. Este tipo de películas generalmente suelen venir de Estados Unidos o de Europa. Y en cuanto a climas y en cuanto a cuestiones técnicas, la película está muy bien. Falla en lo que tiene que ver con las actuaciones, es muy flojo el nivel actoral de todo el elenco. Luisana Lopilato se destaca en las escenas físicas, ahí hay un trabajo muy importante de entrenamiento y de puesta en escena, pero a la hora de decir los diálogos todo suena muy discursivo, todo suena muy sobreactuado. Salvo la española Maya Salamanca, que obviamente me parece hizo gala de su oficio, de entrenamiento y obviamente se destaca muchísimo sobre el resto del elenco. La intriga, como les dije antes, tiene algunos puntos interesantes, pero los giros argumentales finales realmente no son sorpresivos. Y cuando una película es un thriller de suspenso y tiene que generar justamente esto, intriga, tiene que generar duda en el espectador y todo queda servido y uno se da cuenta quién es quién, ahí falla. Es una oportunidad perdida, haciendo un poco de juego de palabras con el título de la película, porque realmente, como les dije antes, no es muy común ver este tipo de cine dentro de nuestra cinematografía y hay que apoyarlo porque obviamente es el cine que más convoca a la gente. De todas maneras, por supuesto, hay muchos actores que son convocantes dentro de la película, más allá de Luisana Lopilato también están los millennials como Oriano Sabatín y Julián Serrano, que seguramente van a llevar público a la sala. Ahora, cambiamos de género, nos vamos al terror. En este caso, Mimic, No sigas las voces. Es una película que viene de Corea del Sur. Los coreanos están haciendo muy buen cine, fantástico. El año pasado fuimos testigos de una gran película de zombies que se llamaba justamente Tren a Busan. Y en este caso, Mimic, No sigas las voces. Es una película que toma una leyenda coreana, una leyenda real, una leyenda urbana, que habla de una criatura que habita en los montes, que puede imitar las voces de los muertos y así atrae personas para devorarlas. En este caso, la película nos presenta a una familia, padre, madre, hijo, hija y una abuela que se mudan a un monte, a una casa en un monte y descubren en el bosque una niña perdida, una niña supuestamente huérfana, a la que rápidamente adoptan. Claro que la niña tiene un secreto que esconde, que es muy pero muy terrorífico y que hará que el padre de familia dude y quiera entregarlas a las autoridades y la madre la proteja. Hay muy buenos climas, hay algunos elementos de terror sobrenatural. Quizás no sea lo mejor dentro de lo que ha venido del cine oriental de terror, pero obviamente siempre es interesante ver este tipo de películas porque manejan un clima, manejan una tensión y manejan una puesta en escena que no es común ver dentro del cine oriental. Así que bueno, Mimic, No sigas las voces, ideal para aquellos que les guste el terror japonés o coreano y aquellos que quieran ver una película de terror diferente también encontrarán en esta película algunos valores interesantes. La próxima semana, por supuesto, estaremos hablando de Avengers Infinity War, la película más esperada, una de las más esperadas del primer semestre, el film de Marvel que va a unir a todos los héroes que hemos visto durante estos 10 años protagonizando sus propias películas. Desde Iron Man pasando por el Capitán América, por supuesto, Pantera Negra, Los Guardianes de la Galaxia, Ant-Man, Spider-Man. Será sin dudas una fiesta para todos los que aman el cómic y aman el cine de superhéroes. Será dentro de siete días el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias, Alexis. Como siempre, excelente lo de él. Sus críticas increíbles. Vamos a continuar nosotros con los estrenos de la semana. Comenzamos con las internacionales. Mira. Ñomos al ataque. Chloe y su madre se ven obligadas a mudarse a una casa con Ñomos en el jardín. Chloe y su amigo Liam descubren que la casa esconde algo. Los Ñomos están vivos. Chloe y Lillian tendrán que unir fuerzas con los Ñomos para luchar contra los truques y salvar el mundo. Madame, Anne y Bob son un matrimonio de americanos que acaba de instalarse en París y han decidido realizar una cena donde invitarán a miembros de la alta sociedad americana y parisina. Ella decide añadir un cubierto más y le pide a su empleada María que se haga pasar por una rica española. Pero el exceso de vino y una sugerente conversación hacen que María se encariñe accidentalmente con un mercante de arte inglés. Dios los cría y ellos, bajo la presión de su jefa, un productor musical a la deriva decide iniciar una banda formada por un rabino, un sacerdote y un imán para hacerlos cantar juntos. Monsieur and Madame Adelma, cuando Sara conoce a Víctor, aún no sabe que van a pasar juntos 45 años de una vida llena de pasión y secretos, tristezas y sorpresas. Pasamos a las nacionales. La intimidad. Irene tiene una vida pasible entre el ritual cotidiano del cuidado de su jardín, el orden y limpieza de su pequeña casa. Cuando muere, su familia se reúne para desarmar el hogar y decir qué hacer con las ropas, muebles, objetos y recuerdos de toda su vida. La casa tiene nuevos habitantes que hacen propio el vacío y le otorgan una nueva identidad muy lejana a la primitiva. Pero, ¿es posible borrar las huellas del pasado?